Quédate un momento amor, esta noche quiero pedirle un favor Y es algo que no sé muy bien, como amigo no habrás comprender Solo por esta ocasión te deja es tomar nuestro deseo de tu amor Esta vez te abro mi corazón como amigo Estoy enamorado de alguien que conoces bien Y quiero pedirle el favor se lo hagas a ver Y si se lo cuentas tú, cuando la veas, al fin me creerá Ayúdame solo esta vez, hazlo por lo nuestro Tú eres mi mejor amiga, en tus manos lo dejo Tan solo día lo que siento cuando la veas en el espejo Dile que me ha hecho el hombre más feliz del mundo Y que no cambiaría mi vida ni siquiera un segundo Dile que cuando estoy lejos siempre de ella pienso Dios Y cada despertar a su lado es para mí una bendición Dile que jamás espere de mí una mentira Y cada uno tanto que a veces no se lo diga Dile que voy a seguir con mis promesas siempre fiel Me amará aunque en el invierno se refleje en nuestra piel Y cada uno tanto que a veces no se lo diga Y cada uno tanto que a veces no se lo diga